En Colombia existen unas oficinas donde X persona va y paga dos millones de pesos por matar a X persona. Mi tarea básicamente era ayudar un poco a ese proceso de resocialización de estos jóvenes. También jóvenes en condición de pandillismo, jóvenes con problemas de drogadicción en el mes de enero del 2019. Allí sí ya me llaman y empiezan a generarme el miedo, a atemorizarme, a decirme que no me quieren ver por allá, por donde estoy haciendo las actividades y que me tienen identificado a mí, tienen identificado a mi esposa y a mis hijas. Pues ya me mandaron un panfleto a la casa con una bala de fusil y diciéndome que me daban 48 horas para abandonar la ciudad. Yo acudí a la Fiscalía General de la Nación a colocar, a formalizar la denuncia respectiva. Me dieron unos documentos que tenía que ir a una comisaría o a una estación de policía y me recibió un policía allí. Me dice que van a estar haciendo unas rondas en el sector donde vivo y nunca recibí ningún tipo de protección allí. En la denuncia está establecido que es las Águilas Negras, son un grupo que se ha formado, que quedó como una herencia del paramilitarismo en Colombia. Al no sentirme protegido por las autoridades de Colombia, pues tengo que luchar por proteger mi vida y entonces emprendo la huida. En el mes de marzo del 2019 nos venimos aquí a Madrid y allí en el aeropuerto solicitamos asilo. Y nos deniegan porque supuestamente en Colombia hay un proceso de paz y que Colombia está en paz. Y somos devueltos a Bogotá. Inmediatamente transcurrió más o menos una semana de haberme reactivado en mi labor social. Y recibo ya un panfleto de las Águilas Negras donde nuevamente me dan 48 horas para que me fuera, para que huyera. Nuevamente con mi esposa acordamos de que yo me vendría solo acá, retornaría acá a España. Y que posteriormente en las posibilidades venirse ellas. Yo continué en contacto con la letrada que me habían asignado en frontera. Y ella me expresó que en mi caso se habían vulnerado algunos derechos y que eso lo iba a llevar a la audiencia nacional. Y ya cuando regreso pues todo es en esa comunicación con ella. Y ya cuando regreso le informo que estoy aquí en Madrid y viene ya todo el acompañamiento de parte de SEAR. Mis expectativas aquí en España son inicialmente en el proceso en el que me encuentro pues ser acogido. Y que me brinden el apoyo para poder estar aquí y que me brinden la protección. Yo he tramitado mis documentos para hacer la homologación de mi título. Aquí ya lo tengo radicado en el Ministerio de Ciencias e Innovación. Y espero profesionalmente crecer y desarrollarme aquí en este país. En su momento traer a mi esposa y a mis hijas.